¡Grande bronce! Muy bien, amigos míos, quiero que me pongan mucha atención porque esta es una noticia en proceso. Lo que les pido que pongan la atención no es broma, sí, absolutamente, porque no es fácil de entender y las consecuencias que recién se dieron a conocer el día de hoy pueden arrastrar, no sé, como un cambio casi en la mentalidad del ser humano en términos religiosos, sociales, políticos, no sé, hasta cuando él alcanza. Le paso a explicar, año 2001, en la India, durante cuatro meses, esto es confirmado, las pruebas abundan, comienza a llover lo que parece ser sangre. Durante cuatro meses lo que llueve en esta ciudad es algo de color rojizo que huele a hemoglobina, huele a sangre. La gente dice, bueno, como esto es un país bastante exótico y generalmente todos lo asocian a dioses, esa pandemia de carácter esotérico, en fin, no les llama tanto la atención como podría ser en otro país. Sin embargo, científicos del mundo fueron, extrayeron parte de esta lluvia cuando estaba cayendo del cielo y dijeron, vamos a ver el agua con que se mezclo y se tiñó porque claramente esto no puede ser sangre. Claro, claramente no es sangre, algo parecido. Ok, 2001 te digo, ¿cierto? Hasta el 2006 descubrieron, durante varios procesos, que primero no es agua de lluvia mezclada con espora, que al caer se precipitaron, se tiñeron, como jugo en polvo, como quien dice, y cayeron de otro glóbulo. Hasta el 2006, hace cuatro años, descubrieron que efectivamente tiene partículas de glóbulos rojos. O sea, en un gran porcentaje, sí es sangre. No te crees. Escúchame, hasta acá iba lo raro. Y hasta el 2006 se paró esta noticia. Nunca se habló más, hasta el día de ayer. Los experimentos siguieron de la mano de este señor que se llama Godfrey Lewis, que es un local de la India allá, que trabaja en la India. Bueno, este caballero, que aquí estamos viendo fotografía, hizo una revelación allí importantísima. Luego de tratar esto, le hicieron un proceso de descubrimiento de ADN. Dijeron, ok, esto que parece un glóbulo rojo, no corresponde a ningún glóbulo rojo de ADN conocido en la Tierra. Entonces dijeron, ok, puede haber sido un cometa que desparramó parte de su producto y lo agarró en la lluvia y lo envolvió. Pero como eso es poco probable, porque los glóbulos rojos no pueden permanecer tanto tiempo en el oxígeno, ni ser protegidos luego por la lluvia. Entonces dijeron, sigamos investigando para ver qué es. Y ayer pillaron lo siguiente. Luego de mi experimento, uno de ellos fue someterlo a 130 grados de temperatura. Y desde ayer pasó algo que están todos ahora puestos los ojos sobre esta ciudad porque es lo siguiente. Comenzaron a reactivarse estas células y comenzaron a reproducirse rápidamente. Comenzaron a mutar y a multiplicarse sobre sí mismas. No. Bueno, la teoría que acaba de juntarse acá es la siguiente. Dicen, si en algún momento, aquí hay dos teorías que están saliendo, que están muy bravas. Si en algún momento llegó la era del hielo, por ejemplo, ¿cierto? Y después comenzaron a explotar volcanes porque después la era del hielo se extinguió toda la vida conocida que antes fue esparcida por los cometas en nuestro planeta. O sea, la vida, los cometas en el espacio, pero que usted entienda, son como las abejas que los planetas, al no poder juntarse, van llevando la vida de un lugar a otro. Son como los bichitos. La polinización. La polinización. Eso, de hecho, tiene un nombre que se llama la panspermia, que lo tomaron los griegos y que después los científicos reconocen que hay un lugar donde posiblemente nacen los cometas y le entregan vida a planetas como el nuestro. Pero cuando se acabó la primera vez, dicen que quedaron vidas latentes, que cuando volvieron a explotar los volcanes hubo tanto calor que estas cosas que estaban latentes se activaron. Entonces dicen, no será que el planeta, dos teorías, se está preparando para desaparecer y saben que estas son las nuevas esporas del nuevo tipo de vida que va a sucedernos a nosotros. Porque los glóbulos rojos, por normalidad, no soportan esa temperatura. De hecho, ningún tipo de célula. Todo explota, se reviente, se deshace. Pero ellas reaccionaron. Es como, llegó nuestro momento. Esto es lo que estamos esperando. Comenzamos a crear vida de nuevo. Una nueva especie. O la segunda, que es la que tienen preocupados los otros, que es como, si es que lo que estamos diciendo no es verdad, no será el primer acto de vida alienígena, porque claramente eso no es de la Tierra, que nos están colocando para reemplazarnos, pero a través de un producto artificial, ya no de cometas, y es para el desalojo, que como dijo Stephen Hawking, ya haríamos de nuestra casa hogar planeta Tierra y ellos vendrían a tomárselo como casa ocupa. Cualquiera sean las razones, es que 200 años, cuando mucho nos queda, cagamos y los nuevos seres de la Tierra son esos que están ahí, pero en calidad de un celular. No te sirve para nada. Lo mejor que podemos hacer es hacernos amigos de ellos. Lo mejor es hacernos amigos de ellos. No asimilamos los glóbulos rojos. Pero el ser humano ataca todo lo que sea diferente de él, así que no creo que seamos amigos. Oye, es noticia científica de hoy. ¿La gente va a dormir relleno hoy día? No, no, pero que han 200 años, se puede incursar todavía. Junten agua. ¿Les parece que hayamos una pausa? Meditemos sobre la obra y la existencia.